de la nación y estoy acá con mis compañeras de la cooperativa Santa Rosa ellas nos van a contar un poco sobre sus proyectos en la cooperativa y especialmente algunos que nos vinieron a contar y a mostrar buenas tardes chicas bueno, cuéntenos, preséntense, cómo es su nombre y quiénes son, un poquito buenas tardes, mi nombre es Brenda, soy de la cooperativa Santa Rosa cuéntenos chicas, la cooperativa Santa Rosa, cuántos son, cuántos chicos y chicas a dónde trabajan somos 12 personas, integradas por mujeres y varones estamos ubicadas en el Centro Juvenil Santa Rosa ¿hace cuánto tiempo que trabajan con la cooperativa? ya dos años muy bien, y cuéntenme, qué cosas hacen, cuáles son los proyectos que tienen hoy desarrollando la cooperativa y tenemos el emprendimiento de la huerta ¿cómo es el proyecto de la huerta? ahí va a pasar la firmin ¿cómo empezaron con la huerta? ¿qué fue lo primero que hicieron? cuéntenos lo primero que hicimos fuimos hacer plantines y bueno, cuidarla y hasta el próximo trasplantarla y ahora estamos trabajando, sembrándolas ya están trasplantando los plantines que hicieron en aquel momento, ¿sí? ¿y cómo van? ¿van creciendo? ¿los ven lindos? sí, se ve hermoso están creciendo bastante dos semanas más o menos ya y está creciendo muy bien ¿y qué pusieron? de hecho de cebollita verde más cerca cilantro acelga orégano bueno, pusimos todas las hortalizas de estación pudimos y hacemos de la huerta un manejo, ¿cómo le decíamos? agroecológico y orgánico y a la par de hacer los plantines que hicimos también en esas montañas así gigantes de hicimos compost ¿y cómo lo hicimos al compost? hicimos dos tipos de compost ¿sí? ¿uno cómo era? uno que está hecho de de estiércol de estiércol de estiércol orgánico para nuestra huerta ¿sí? ¿les quieren contar un poquito alguna cómo lo hicimos? ¿qué son estos? ¿qué usamos? usamos tres tres tachos de pintura anda mal ese micrófono anda mal el micrófono anda mal el micrófono está corta usamos tres tachos de pintura un grifo y las tapas de la pintura de los barcos si quieren ver si lo quieren ver si se quieren acercar si se quieren acercar a ver cómo está está preparado está perforado y acá están las lombrices la basura ¿sí? y esto va chorreando generando lo que es un líquido que es un fertilizado ¿qué tiramos acá? el estiércol el estiércol humedecido con las lombrices muy bien ¿el estiércol de quién? el estiércol de caballo se utiliza cama de hacer ríos ¿sí? en eso se preparó coco y eso lo ponemos como camita para las lombrices y después y después vamos agregando todo lo que son residuos orgánicos fíjense en esta que es transparente acá están las lombrices ¿sí? con la tierrita acá están todos los residuos picaditos en esta tapita hay un agujerito está lleno de agujeritos como esta las lombrices suben comen la comidita acá y después generan esta tierra de acá que es la tierra de lombriz o lombricompuesto que es un fertilizante de alta calidad ¿sí? y acá abajo debajo de las lombrices hay un filtro va cayendo todo el jugo ¿sí? y esto es otro fertilizante que se llama humus líquido ¿sí? que también se utiliza para plantas ornamentales para huerta para la pestea esto se diluye ¿sí? todo lo que nosotros obtenemos de esto digamos es un fertilizante orgánico para nutrir la huerta de los compañeros ¿dónde ha destinado lo que ellos producen? ¿lo venden? ¿dónde destinan a su producción? ¿qué es lo que querés saber dónde producen? ¿dónde va destinado lo que ellos producen? ¿lo venden? ¿lo venden? ¿lo venden? ¿lo venden? Lo de la huerta sí está destinado después cuando ya tengan sus cosas donarlo a los comedores y algunas consumirlo nosotros y algunas cosas también para venderlo y así poder generar dinero para la cooperativa muchas gracias además además de esto de la lombricompostera de la cama con estiércol de caballo que son son actividades que desarrolla la COPE para obtener un abono para poder fertilizar su huerta y obtener hortalizas sanas principalmente libres de químicos bueno otras otras otra cosa que hacen que contaban eran lo de la bloquera cuéntenos un poquito sobre la bloquera bueno la semana pasada hemos recibido la bloquera y y estamos esperando para como estamos de vacaciones estamos esperando de utilizarla en los primeros días de la semana que viene para empezar con la bloquera ¿cuál es el objetivo? ¿van a hacer bloques? ¿van a venderlos? ¿tienen pensado ya algún alguna organización? sí para hacer bloques estamos pensando en venderlos para venderlos y ayudar un poco ahí donde estamos trabajando donde nos prestaron nos dieron el lugar para levantar la mitad que quiera y lo otro para venderlos para sacar beneficios de la cooperativa bueno algo más que quieran contar que les parezca algún sueño que quieran compartir eh agradecerles un montón su espacio su tiempo el espacio y también poder compartir con ustedes que acompañamos a la cooperativa varias organizaciones instituciones está el Instituto Nacional de Agricultura Familiar que es el organismo al que yo represento Ministerio de Desarrollo Social de la provincia los compañeros del Movimiento Social La Carrillo y la Casa de Cuidadores y espero no olvidarme de nadie esto es un esfuerzo que se construye en el día a día con todos y con todas y bueno apoyando desde siempre desde cada lado estos éxitos son proyectos me siento muy orgullosa de poder compartir con ustedes muchísimas gracias y les doy el micrófono para que ustedes agradecer a todos los grupos por acompañarnos el sueño nuestro especial que nuestro grupo y nuestra cooperativa crezca y salga adelante porque es un beneficio para nosotros que no contamos con nuestro trabajo y esas cosas y agradecida por todas las ayudas que nos están dando que esto no sería posible no nos ayudaran bueno también quería agradecerle a todos el grupo de nosotros que no se pueden presentar hoy y agradecerle a Juan a la doctora Paladino a Gaby a Solina por el apoyo que tenemos todos los días de ellos y Salina le damos muchas gracias bueno yo también quería agradecerle a todos por dar una mano y siempre estar ahí para nosotros en cada cosa que hacemos y por último le quería decir que tenemos la página de la cooperativa el Instagram y el número de teléfono de una compañera que el FASEO sale como cooperativa Santa Rosa y el Instagram igual y ahí tenemos el contacto de mi compañera que sale en la pantalla que con ella se van a estar comunicando por cualquier cosa si llegan a necesitar algo muchísimas gracias le damos un fuerte 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 aplauso a la cooperativa de Santa Rosa localidad de Valleviejo fuerte 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 el aplauso muchísimas gracias chicas muchas gracias por venir a exponer lo que hacen la verdad muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de conducción de desarrollo social